¡Vamos con las noticias! El gobierno seccional presentó hoy ante la opinión pública el proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía. Dentro de la responsabilidad de someter al escrutinio de los ciudadanos, los órganos del gobierno y contarle a la gente de manera clara en qué va la región. Todo lo que pudimos hacer en un momento de pandemia, en un momento de tantas dificultades, logramos allí avanzar con temas puntuales en infraestructura, en temas de agricultura, en temas de educación, en temas de tecnologías, en temas de salud. Hoy estamos ocupando el tercer puesto en vacunación a nivel nacional. Nos pone muy contentos. Estamos cerca de un 26% de la población del Quindío ya está vacunada a la fecha. Así que hoy estábamos contándole a la gente realmente lo que logramos el año pasado. La salud, las nuevas tecnologías, así como la ampliación de la capacidad instalada en los centros asistenciales en salud en el Quindío, hicieron parte del balance que entregó el gobierno hoy a los quindianos. Una rendición de cuentas real, con cifras reales, que me tienen la verdad muy contento en momentos de tanta dificultad. El reto que usted plantea a partir de hoy para lo que sigue en el trabajo. Seguir trabajando con todas las ganas, con todo el compromiso, un gabinete comprometido. Este corazón de Colombia tiene que trascender en temas de turismo, en temas de agricultura. Vamos con toda. El paro no detiene a la gobernación. La gobernación no entró en paro, yo no estoy entrando en paro. Estamos trabajando ahora con todas las dificultades que tenemos, con todas las ganas. Con ayuda de Dios, yo sé que este departamento, este corazón de Colombia, va a seguir siendo ejemplo de buen comportamiento en momentos de dificultad. Pues bien, el plan de desarrollo del gobierno seccional fue considerado en el país uno de los programas mejor establecidos en materia de inclusión. En materia, además, de reproyección agropecuaria, hablamos con el gobernador esta mañana. ¿Cómo van los avances de su gobierno en las diferentes áreas? Esto nos dijo. Sí, fue el mejor plan de desarrollo a nivel nacional por Colombia Líder y hoy estamos viendo cómo se ha ido ejecutando. Venimos con todo. Ya estamos a punto de arrancar grandes obras que el año pasado estuvimos en toda la parte de proyección. Estamos hablando de las dobles calzadas, estamos hablando de la avenida Guayacanes. Estamos hablando de la vía circunstancia de Montenegro que arranca hoy ya con obreros, la vía Finlandia a la India, obras grandes, escenarios deportivos. Estamos contándole todo lo que hicimos el año pasado y este momento, en momentos de dificultad y de faro, también seguimos avanzando. Señor gobernador, el trabajo que se hizo por parte del gobierno departamental hacia el sector campesino, el sector rural. Creo que hemos visto con buenos ojos en este gobierno la parte que tiene que ver con la agricultura. Es nuestra vocación natural en el departamento del Quindío, en convenios con el Comité de Cafeteros, en convenios con el SENA, en convenios con el Ministerio de las TICS. Hemos podido llegar allí a cada uno de los caficultores. Esperamos que estas herramientas que les estemos dando, no seamos los mayores productores de café, pero sí tengamos el mejor café del país y del mundo. Queremos ser chiquitos, pero pinchados. Los comerciantes lo confirmaron. Mañana 26 de mayo convocan los empresarios y los propietarios de Pequeñas Pymia, una marcha pacífica, que parte desde el Parque Fundadores, va a partir desde el Parque Fundadores hasta la Plaza de Bolívar. A las 9 de la mañana es la cita. Precisamente dicen que están en contra de los bloqueos, de la corrupción y de los diferentes efectos económicos que ha generado no solamente la pandemia, sino también estos días del paro nacional. Hablamos con los empresarios sobre la convocatoria que ellos vienen realizando. Esto nos dijeron. Los comerciantes y empresarios del Quindío lo confirmaron. Dicen que saldrá a marchar el 26 de mayo en contra de los bloqueos que surgen producto del paro nacional y que según los empresarios ha generado una afectación a la cadena de producción. Más que hablar del sector empresarial, hablamos de toda la ciudadanía. La iniciativa surgió de parte de jóvenes empresarios, emprendedores. Cuando hablas de un empresario, pues de pronto se te viene a la mente el Grupo Santo Domingo o algo así. No, estos somos empresarios que somos dueños de MIPIMES, empresas pequeñas y medianas. En mi caso tengo cuatro empleados conmigo en ella y pues nos adelantamos a todos. En este momento tenemos apoyo por parte ya de todos los gremios, campesinos, agricultores, también las instituciones. Todos están acompañándonos en esta marcha. Dicen desde el Quindío los empresarios que reconocen el esfuerzo de los colombianos que han salido a protestar de manera pacífica. Pero que los hechos vandálicos y los bloqueos en las vías a la fecha le han costado más de 10,2 billones de pesos al país. Bueno, creo que no solo el sector empresarial, yo creo que ya el problema es de todos los ciudadanos. La persona que iba a comprar una libra de tomate en un precio, hoy le toca pagar dos veces o tres por ella. Creo que ya el problema es de todos. En cuanto a lo empresarial, claro, se ha roto la cadena de producción. Cuando rompes la cadena de producción, pues vas a tener un tiempo muerto. El tiempo muerto, pues tienes que de todas maneras sostener tu nómina y no producir. Resulta que de la pandemia y ahorita del paro, el flujo de caja de todas las empresas, pues ya no tiene flujo de caja. En el Quindío es Armenia, la capital, la que cuenta con mayor número de empresas pyme establecidas y que dicen se han visto afectadas por el paro nacional. Por tal razón, desde ciertos sectores liderados por la Cámara de Comercio, están convocando a esta marcha el 26 de mayo a las 9 de la mañana en el Parque de los Fundadores. Sabemos lo valioso que es tu tiempo, por eso tenemos una oficina especial para ti, que eres administrador de propiedad horizontal, constructor, líder social o político o representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad. En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes con respecto a la prestación de nuestros servicios, con agilidad y prontitud, porque tu tiempo vale oro. Muy bien, superado el problema técnico, les contamos que una manifestación que en sus inicios fue pacífica, que partió desde el éxito de la carrera 18 en la capital del departamento del Quindío, donde se presentaron algunos cordones humanos en manifestación hasta cadena, pues terminó en disturbios entre manifestantes y la fuerza pública. En el día 27 de manifestaciones en el departamento del Quindío, los enfrentamientos entre autoridades y manifestantes empañaron la noche. Desde la mañana se realizó una protesta pacífica, simbólica, en contra específicamente de la institución del éxito, la cual se realizó sin ningún inconveniente, más que unos pequeños malentendidos con la policía. Desde tempranas horas el ambiente estaba tensionante y los manifestantes se dieron a la tarea de prepararse para un posible enfrentamiento, puesto que afirman sentir temor debido a los acontecimientos ocurridos en el sector de Versalles el pasado domingo. Se habló con la capitana para que, en efecto, pues estas fuerzas que estaban sobre la manifestación se dispersaran un poco, pero entonces ya se sabía que había más de efectivo, ya se sabía que había una cantidad de fuerzas preparadas para un enfrentamiento. Según Juan Camilo Mesa, defensor del pueblo, dos personas con heridas leves fueron trasladadas a centros asistenciales, diez fueron trasladadas para procedimiento judicial y otras seis para judicialización. La primera línea jurídica empezó a poder sacar personas por la entrada de medicina. Sin embargo, muchos muchachos estaban adentro, enfocados en que el ESMAD no ingresara y llegara a perjudicar de mayor manera a las personas que ya estaban adentro de manera herida o vulnerables. Finalmente, el movimiento estudiantil asegura que ellos no cometieron actos de vandalismo en la universidad, puesto que ingresaron de forma pacífica para sacar muebles que sirvieran como protección en caso de enfrentamiento. Por su parte, las autoridades realizaron diferentes aprehensiones en los sectores aledaños de la universidad a personas que escapaban de los gases, pero hasta el momento no hay confirmación de pruebas que involucren propiamente a estudiantes como autores de los daños en las instalaciones del alma mater. Bien, precisamente el defensor del pueblo, Juan Camilo Mesa, y miembros de la Defensoría que van a acompañar mañana la marcha de los comerciantes advirtieron a la Policía Nacional en esta región del país que los uninformados deben prestar los respectivos logos y los números dentro de sus chalecos para brindar garantías a este proceso. Eso ha dicho la Defensoría del Pueblo, ojalá se cumpla en esta región del país. Continuamos con las noticias, porque la Corporación Autónoma Regional del Quindío continúa con el proyecto de biodiversidades que busca recuperar algunos entornos naturales dentro de los barrios. Lo hicieron en Armenia, ahora le toca el turno a Montenegro. El proyecto Biodiversidades busca restaurar y preservar la biodiversidad incorporando la naturaleza como una solución ante las amenazas existentes, integrándola con la comunidad para lograr un desarrollo urbano sostenible. A través de este proyecto, la CRQ busca recuperar diferentes espacios naturales en el departamento del Quindío. Este plan de acción ya ha sido implementado en diferentes municipios del departamento. El día de hoy, la CRQ, en cabeza de la Dirección General, hace la primera reunión de acercamiento con la comunidad del sector de comuneros, donde el objetivo de esta reunión era el cual, presentarles, mostrarles primero, el modelo de biodiversidades que se pretende implementar en este sector ambientalmente importante para los montenegrinos. Y dos, ya mostrarles un sobrevuelo en dron que hicimos, como un diagnóstico inicial, un primer acercamiento a las condiciones ambientales y problemáticas ambientales que se encontraron en esta área. Vemos que la comunidad tiene receptividad, está interesada. Primero, tienen sentido de pertenencia por este sector, que es un espacio verde, un espacio que alberga gran cantidad de elementos ambientales, como es el tema del recurso hídrico, como es el tema de flora, como es el tema de fauna, y que es un pulmón para los montenegrinos aquí en el barrio comunero. Esta vez se socializó ante la ciudadanía de Montenegro, con el fin de dar inicio a la implementación del modelo de biodiversidades en este municipio, específicamente en el sector de comuneros, para lograr la recuperación de esta zona e iniciar con la pedagogía ambiental, y así, en conjunto con la ciudadanía, proteger las diferentes áreas naturales de la región. Según un informe presentado por organizaciones feministas establecidas en Colombia, los casos de violencia hacia el género se han incrementado durante la emergencia originada por el coronavirus, es el caso del departamento del Valle del Cauca. Vamos a nuestro Centro Nacional de Noticias en Tuluá, a ustedes los saludamos. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué dice precisamente este informe? ¿Y sabía usted que las cifras de abuso aumentan en el toque de queda? Desde la Coordinación de Equidad de la Mujer nos hablan de esto. En Tuluá, los casos de violencia física son los que más se presentan, y pocas veces se hace la denuncia o se activa la ruta de atención a la mujer violentada. Infortunadamente, al ser un municipio que el 51% de sus habitantes somos mujeres, estamos hablando de alrededor de 113.130 mujeres que hay en la zona rural y urbana, y por todas las circunstancias de estos años atípicos que nos han correspondido, se han elevado mucho los casos. El 70% de los casos de violencia que se denuncia es violencia física, el restante es violencia psicológica, patrimonial, que también es muy recurrente. Y sí, sobre todo cuando son esos fines de semana tan extensos o cuando estamos en cuarentena, se activan los casos. Algunas mujeres se animan a denunciar, otras están en el anonimato, y a ellas queremos decirles que aquí estamos dispuestos a ayudarlas y que no están solas, que somos un equipo interdisciplinario presto y dispuesto para poder ayudarlas a salir de esa situación. En Tuluá se puede denunciar a los agresores en la Comisaría de Familia, Policía Nacional o a través de una entidad de salud o la Fiscalía General. Todos tenemos más que el deber ser una obligación, las denuncias son anónimas y son reserva, su nombre no se va a ver expuesto en ningún momento. A veces decimos, no, es que el vecino golpea la espada, eso es problema de ellos. No, eso es problema de todos, porque todos debemos proteger, sobre todo a las mujeres, a los niños, que son los que viven este tipo de situaciones. Entonces los invito, nadie va a decidir quién fue ni quién denunció. Ya nosotros como entidades nos encargamos de las medidas de protección y todo lo que sea atención, pero sus nombres no se van a ver involucrados. Entonces es para incentivarlos también a denunciar. Muy bien, vamos a nuestra primera pausa comercial, pero volvemos. Después del corte, con los deportes, Ivanesa Vega. Sabemos lo valioso que es tu tiempo. Por eso tenemos una oficina especial para ti, que eres administrador de propiedad horizontal, constructor, líder social o político o representante de algún gremio o grande superficie de nuestra ciudad. En esta oficina ayudaremos a solucionar tus inquietudes con respecto a la prestación de nuestros servicios. Con agilidad y prontitud, porque tu tiempo vale oro. La vida tiene un sabor más dulce cuando sabe a panela. La vida sabe a panela cuando te sorprende con el dulce sabor de los mejores momentos. La vida sabe a panela cuando sin importar lo que pase, tienes la mejor energía para salir adelante. Con lo natural, lo diferente y lo bueno. La vida tiene un sabor único. La vida sabe a panela. Este es el sabor de Colombia. ¿Sabías que también puedes instaurar procesos de PQRSD en la CRQ a través de canales virtuales? Además de la atención presencial y en las líneas telefónicas, la autoridad ambiental cuenta con plataformas como Hangouts, Facebook, Twitter, Skype, WhatsApp o el chat ambiental de la página web para la atención de este tipo de trámites. www.crq.gov.co La carta de trato digno al usuario y los canales para comunicarte con nosotros. CRQ, más cerca del ciudadano. No olvidemos que es momento de florecer y prosperar como ciudad. Si la práctica de Armenia se fortalece, si crece, si prospera, Armenia prospera. Si la ciudad se fortalece es porque EPA creció, porque EPA se consolidó. La empresa pública de Armenia siempre es y será la empresa de todos. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa. Ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Hola, buenas noches. Yo soy Vanessa Vega y les doy la bienvenida una vez más a esta franja deportiva. Y iniciemos con fútbol local. Pues en el departamento del Quindío, específicamente en el municipio de Circasia, 18 equipos se enfrentaron en una final de fútbol. Las emociones del fútbol aficionado en el Quindío se vivieron en cada jornada que se disputó en el Estadio Municipal de Circasia, donde desde el mes de febrero se dieron cita 18 equipos de la categoría libre en busca del título. La verdad es que todo el mundo quedó contento con esta gran final que pudimos ver hoy acá en el municipio de Circasia. Agradecerle a la alcaldía municipal, a la doctora Ana Yuliova, que me ha colaborado en todo, todo, para la realización de este gran torneo. Muy contento es toda la afición y los equipos también. Y es que en este torneo departamental son muchos los jugadores que se destacan en donde sin duda alguna los ex profesionales son los más admirados por el público que fecha tras fecha acompañan los encuentros. Es uno bastante referenciado por los rivales. Me pasó en todos los partidos que tuve la posibilidad de estar. Y bueno, cada equipo defiende sus intereses. A uno como delantero referente por lo que hizo en el fútbol profesional le toca ingeniárselas para ayudar a su equipo. Hoy no tuve una posibilidad clara de anotar, pero intenté dar lo mejor, aportarle al equipo en el esfuerzo en tu terreno de juego. Y creo que nuestro equipo es un buen grupo, unas excelentes personas. Hay jugadores muy importantes. Está bien dirigido y eso es clave porque la humildad ha sido importante para asumir los torneos donde participamos. Es algo que estuvo conmigo durante mi carrera. Y acá pues la gente se divierte con eso. Hacer un gol no es fácil. Así sea aficionado, uno lo disfruta mucho porque se estaban disputando cosas importantes. Uno mientras tenga la bendición de estar en una cancha de fútbol, siempre juega para ganar, para hacer goles. Y se ha dado, entonces se celebra con el respeto que merece el rival, se celebra. Y bueno, la idea es que la gente disfrute, pase un buen momento y que todo se traduzca en alegría en estos tiempos tan difíciles. La final de este importante torneo enfrentó al equipo de Taller Espinosa y el concejal Johnny Vargas, quedando igualado a un tanto, definiendo el campeonato con tiros desde los 12 pasos. Sí, un torneo interesante, una final muy disputada, un rival muy importante que tiene jugadores de un gran nivel. Creo que pudimos saber sortear la adversidad porque fue un equipo que estuvo ganando casi todo el partido. Y afortunadamente, gracias a Dios, aprovechamos un error que tuvieron ellos ahí en defensa con su arquero y pudimos lograr el empate casi en la última jugada. Ya los penaltis, pues, creo que acertamos mejor nosotros. Es una lotería y tuvimos la bendición de salir victoriosos. Desde junio se dará inicio a la segunda copa del torneo de fútbol, categoría libre en el municipio de Circasia, donde se espera contar con representativos de todo el departamento del Quindío. Y muy bien, las familias y los jugadores disfrutaron de este torneo de fútbol, mientras los jugadores se disputaban el título de campeón. Y hablando de campeones, tenemos mujeres que son fuertes y continúan disputándose los mejores títulos de los deportes, como es el caso de Daniela Moncada, una quindiana que se ha destacado en el rugby. Se trata de Daniela Alzate Moncada, una joven deportista que nació en Salento, pero se formó deportivamente en el departamento de Risaralda, donde a través del rugby se ha logrado destacar. Bueno, les quiero contar un poco sobre mí. Yo juego rugby hace nueve años, hace cuatro años estoy en la Selección Colombia. Ingresé cuando inicié el ciclo olímpico de los Juegos Bolivarianos en Santa Marta. Ha sido una experiencia muy bonita y llena de oportunidades en mi vida desde que comencé el rugby, y más cuando entré a la selección que me abrió muchas oportunidades y muchas puertas. Es un deporte muy completo, es un deporte que se tiene que trabajar en equipo, además que me ayudó en mi adolescencia a formarme como persona, como jugadora, y que me enseñó muchos valores. Recientemente se coronó campeona con el seleccionado femenino de rugby en un torneo realizado en Estados Unidos que les permite soñar con un cupo para los Juegos Olímpicos. Fue una experiencia muy bonita, enriquecedora, aprendimos mucho, tuvimos instalaciones donde pudimos realizar nuestros entrenos muy buenos, entrenadores que nos ayudaron también en nuestra formación, y bueno, el torneo que logramos quedar campeonas, y que logramos obviamente cumplir objetivos grupales e individuales, y fue muy satisfactorio para nuestra preparación al repeche de los Olímpicos. Daniela Alzate Moncada fue una de las protagonistas del elenco tricolor, al ser titular en varios encuentros, además de anotar y ayudar tanto en fase defensiva como en ofensiva, mostrando un óptimo rendimiento para ser tenida en cuenta en el equipo final que viajará a suelo europeo buscando el cupo a Tokio. Muy bien, por Daniela, que se ha convertido en una campeona de Rupi, en uno de sus torneos que participó realizado en Estados Unidos. Y por hoy es todo en nuestra emisión deportiva, nos vemos mañana a las 7 de la noche. ¡Gracias!